La flow tú no lo tienes Millones De Maroon Estando amenazando Y mirando Y hablando Mira hijo de puta vete parterajo No lo dicen en mi cara que scared De un terror Vamos a llegar Vamos a llegar Como un blunt Voy a comprar un prick Dame Tú no tenías nada Quiero todo Tú no eres real And I know it Tú no eres killer And I know it Te estoy hablando mucho Que el show Somos los 500 And you know it Romutano Con mis panas Por la plana Tengo kilos Fijo por mañana Y este 40 Te tiro Got it